Muy bienvenidos, muy bienvenidas a Management 2030 edición 2022 Si te parece nos chocamos las manos de nuestro avatar Tiene que ver con la exploración creativa y creo que tiene que ver con esta cosa de futuro y de esperanza Nos encontramos la semana que viene en nuestro Management 2030 ¡Gracias!